Esto es lo que puedes hacer con avena para tener un desayuno completo. Mira estas recetas que te ofrecemos para que puedas empezar tu día de forma saludable. Si estás buscando opciones saludables para tu desayuno, la avena es una opción bastante nutritiva y con muchos beneficios. La clave son los ingredientes que utilices para prepararla, y así convertirla en un desayuno completo, apta incluso para aquellos que hacen ejercicio. La nutrióloga Brittany Mullins recomienda estas formas de agregar proteína al platillo de avena con base en una sola receta. La variante son los siguientes ingredientes. Proteína en polvo, queso cottage, claras de huevo y yogur griego. Veamos lo que necesitamos para esta saludable receta. Para la receta base necesitamos avena con proteína en polvo. El tiempo de preparación es de 15 minutos. Haremos suficiente para una porción. Los ingredientes son media taza de avena, una taza de agua, una pizca de sal, media cucharada de canela, media cucharada de vainilla, un scoop de proteína en polvo, medio plátano en rebanadas. Tus toppings favoritos, amaranto, chía, coco rallado, chocolate puro, pasas, entre otros. Preparación. En una olla agrega el plátano, la avena, el agua y la pizca de sal. Mezcla los ingredientes y colócalos a fuego medio por 10 minutos o hasta que el líquido se absorba. Bate varias veces mientras la mezcla esté cocinándose y asegúrate que las bananas se integren con la avena. Cuando retires la avena del fuego, añade la proteína en polvo y bate. Añade un poco de leche para facilitar la mezcla. Sirve en un bowl y agrega tus toppings favoritos. Opciones de proteína. Con base en esta receta, puedes cambiar el ingrediente de proteína para darle un twist a un mismo desayuno. Queso cottage. Te guste o no el queso cottage, tienes que probarlo con avena porque le da una consistencia más cremosa, dice Mullins. Además, una taza contiene 25 gramos de proteína. Si acaso no te gusta la consistencia del queso cottage, te va a gustar la combinación de su suavidad con la avena si la preparas un poco más crunchy, la textura de cacahuates o almendras. Claras de huevo. La única manera de añadir este ingrediente a la avena es cuando lo estás cocinando. Por favor, no le agregues crudas ni cuando la avena está fría. Las claras deben estar batidas con tenedor para que sea más fácil manipularlas. Para incorporarlas, tienes que añadirlas mientras la avena está en el fuego. Y debes ir mezclando con la cuchara hasta que se integren completamente. Esto permite que la proteína se cocine y se fusione con la avena. Es importantísimo no dejar de batir la avena con las claras mientras se cocina para evitar que queden pedazos de clara entre la avena. Porque no te gustará el resultado. Yogur griego. Lo ideal es que sea yogur griego natural, sin endulzar y sin azúcar añadida, para que puedas sacarle el máximo provecho al ingrediente. Rico en probióticos, aconseja la especialista. Y la ventaja es que puedes integrarlo ya sea con la avena fría como mientras se está cocinando. Ambos resultados te gustarán. La porción puede ser 5 onzas, 142 gramos, que contiene alrededor de 17 gramos de proteína. Si te gustó esta receta, déjanoslo saber en los comentarios. Y recuerda compartir el video.